Hola a toda la comunidad de la Escuela Marina Weisman, queremos saludarlos en estas fechas tan especiales, en el aniversario de Córdoba y por el 9 de julio, a toda la comunidad siendo nosotros también parte de esa comunidad como padres de una de sus estudiantes y queremos compartirles una canción de Gustavo Patiño que se llama Escondido en mi País. Soy ese país que siempre está buscando el camino de la libertad, la identidad, como un cáncer de estar río. No, no puede rayar la granidad, dinámico destino, yo soy Cordin, Yerayal, se llama Papá de Cielo, los caúras y bombes, un exaltad. Y soy además, parte del este, suelo americano y es todo unidad al sur, donde de la vida no existe el tiempo. Yo soy el Señor, eres el Señor, eres el Señor, son este país, que no saben lo que hay en mí. Yo quiero hacer el sol para poder brillar a tu propiedad. Y el entregar así, el restaurador de un lado rota Ay, mi desayunos, es una deuda que me está haciendo sola, escondido Yo estaré, mientras tú buscís con él, no creas como ser Y el entregar país, hoy soy mi sol Y aquí estoy, en la invasada del lado de mi bandero Cielo azul, en sus camiones grandes, una estrella de fuego En su corazón Soy ese país, y todo ya ¡Alguien se me va! ¡Alguien se me va! ¡Feliz Día de la Independencia! ¡Feliz Día de la Independencia! Gracias.